Hola a todos, bienvenidos. Hoy hablaremos de Costa Rica y su cultura por Yesenia Chávez. Costa Rica es un país también de Latinoamérica y su capital es San José. Su idioma oficial es el español. Su moneda oficial es el colón. Algunos cantantes famosos de Costa Rica son los siguientes. Walter Ferguson, Devin Nova y Gandhi, etc. Danilo Montero y Chabela Vargas. Algunos escritores famosos de Costa Rica son los siguientes. Joaquín García Mónge, Yolanda Oreamuno y Fabián Dómez. Algunos pintores famosos de Costa Rica son los siguientes. Gregory Rochambeider, Wesley Acuña y Luis Munger. Algunas comidas famosas de Costa Rica son las siguientes. El gallo pinto, el ceviche y el cazado. Referencias, Embajadora Costa Rica.es sobre Costa Rica. Iglexi.com, la música popular en Costa Rica. Armahur.com, artistas, pintores, country, Costa Rica. Rutas de escape, Logitravel.com. Gracias por tu atención. Adiós. Adiós.